Lo que pasa es que quienes te dicen pasa-pasa no comprenden la política, por eso están detrás de caudillos esperando que los vuelvan a poner a dedo. El tema de un político, de una persona que hace política desde la Asamblea Legislativa, es reunirse con toda la oposición que tiene a su representante para plantearle sus demandas. Yo me he reunido con el Bunker y creo que es un proyecto que está generando una incidencia en el escenario nacional, pero también me puedo reunir con un alcalde de oposición o con un prefecto, con un gobernador de oposición o con una estructura política que tiene la intención de lo que venimos planteando, pues, disputarle el poder al movimiento, al socialismo y no hacer una lista la última semana de la elección para otra vez perder con el MAS. Entonces, a mí no me van a venir a decir pasa-pasa porque les guste o no y a mí tampoco voy a manifestar que en lo jurídico soy representante de comunidad ciudadana porque hay una alianza, pero en los hechos políticos uno como político se reúne con todos los sectores de oposición, ojo, yo no me reúno con el MAS, y ahí hay un montón de colegas que se reúnen con los masistas. Entonces, si tienes esa posición, ¿quién es el pasa-pasa? Eso hay que preguntarles a ellos.